Hola que tal apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook, espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara, como siempre verdad, dando las noticias, información de mucho interés para nuestra comunidad y quiero comentarles la historia de lo que estoy trabajando hoy. Mi crónica de este día tiene que ver con una desgracia, algo horrible que le acaba de pasar a tres miembros de nuestra comunidad y se trata específicamente de tres hermanos, tres muchachos jovencitos, el mayor de ellos de 21 años, el que le sigue de 15 y el otro de apenas 12, dos niños y su hermano mayor. Pues resulta ser que estos tres muchachos, lastimosamente la noche del pasado lunes se estrellaron de una manera muy triste. El muchacho iba, al parecer agarró una curva demasiado, de esas curvas demasiado peligrosas, la agarró de una manera inapropiada, ustedes saben la inexperiencia de los muchachos y tristemente pues el muchacho se accidentó, chocó de frente con otro vehículo que venía en el carril opuesto, murieron los tres en el acto. Y es una triste historia porque, indagando un poco, ¿verdad?, hablando con la familia de los fallecidos, me comentaron parte de la historia. El muchacho hacía apenas un par de años había llegado a Estados Unidos y desde que llegó se puso a trabajar, sacó adelante a su familia, estaba sacando adelante a su familia allá en Honduras y en septiembre del año pasado le asesinaron al hermano al que le seguía, se lo asesinaron a la delincuencia y precisamente para evitar que los dos hermanitos menores fueran a acabar asesinados también por los delincuentes, Edgar decidió traerse a sus dos hermanitos pequeños para Estados Unidos. Llegaron aquí en Georgia, se erradicaron así a un mes que llegaron los dos niños y pues el sueño americano, ¿no?, estaba ya en viento en popa, como dicen, cuando la triste realidad es que la muerte los esperaba al otro lado de la curva. Así es como he titulado mi crónica de este día. Y la familia, los allegados quieren repatriar los cuerpos a Honduras, desean llevárselos para allá para darles una digna sepultura ante su madre, que su madre realmente, pues, está viviendo el peor dolor de cualquier persona, ¿no?, perder a un hijo. En este caso, ella ya perdió a sus cuatro hijos en menos de tres meses. O sea, es horrible, es horrible. Y independientemente, ¿no?, de que el muchacho haya cometido un error al volante, recordemos que son jovencitos, los jovencitos no miden las consecuencias de sus acciones. Para comenzar, tampoco el muchacho iba drogado ni borracho, o sea, fue un error, un error de falta de experiencia, fue un error de inmadurez y eso es todo. No tiene que ver con buscar culpable ni nada por el estilo. Y quería comentarles que hay una cuenta en GoFoami que se ha abierto precisamente para recolectar los recursos que se requieren para mandar los cuerpos a Honduras. Más o menos unos 40 mil dólares es lo que se requiere. La familia se está movilizando para eso. Y yo creo que es tiempo, ¿verdad?, de dejar de lado nacionalismo. Podemos todos poner nuestro granito de arena y permitir que esta pobre señora, ya que en menos de tres meses ha perdido a sus niños, sus cuatro muchachitos, tres de ellos en Georgia, en este accidente terrible, pues ella pueda por lo menos tener un descansito, sabiendo que por lo menos económicamente no tiene que cubrir mayores gastos. Y, bueno, esta es mi crónica de hoy, una historia horrible, terrible historia, lástima, una tragedia sin duda alguna sin precedentes. Y quería dejarles saber, aquí está el enlace en este link, donde ustedes pueden acceder a todos los detalles, la identidad de las víctimas, la fotito de ellos. En las redes sociales se veía cómo la estaban pasando de bien, felices, se veía cómo literalmente estos muchachitos se veían con platillos de comida, se les veía paseando, se les veía armando cosas en construcción. Triste, le duró muy poco ese momento de coino niña, le duró muy poco ese tiempo de estar juntos a estos hermanos. Es una horrible realidad. Bueno, mi gente, los dejo con esto. Esta es la historia que nos debe hacer reflexionar y pensar de que de la noche a la mañana las cosas cambian, hoy estamos bien, mañana podemos estar mal, hoy podemos estar arriba, mañana abajo, hoy podemos tenerlo todo, mañana quedar en la calle. Así es la vida. Triste realidad, así es la vida. Cuídense mucho, mi gente, Dios los bendiga. Por eso hay que estar preparados. Hasta la próxima. Compartan este video, por favor, su amigo y su reportero Mario Guevara. Y recuerde, lo veo primero aquí.